El objetivo de este seminario fue revisar la evidencia técnico-científica nacional respecto del impacto en salud asociado a exposición ocupacional y povaria, intermitente, crónica, y a las medidas de prevención y protección de la salud en vista de perfeccionar la normativa, considerando aspectos éticos del actual médico y la calidad de vida. Más claro, destaca el compromiso de las autoridades por desarrollar un plan triministerial entre salud, trabajo y minería para mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad en faenas de altura a 10.000 metros sobre el nivel del mar, con amplia participación de trabajadores y academias. El subsecretario de Salud, Jaime Barros, sobre este encuentro que se realizó en la ciudad, nos dijo. Un encuentro para analizar la reglamentación y la política, las guías, respecto de trabajo en altura. El Ministerio de Salud ha estado trabajando esto desde el año 2008 se hizo un trabajo intersectorial en que participó la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Salud en el Trabajo y nuestro equipo de la Subsecretaría de Salud Pública y se sacó esta nueva normativa del año 2012 y entró en vigencia el año pasado. Indicó además que a un año del comienzo de su aplicación se han detectado algunos problemas, algunos temas que es necesario y urgente conversar con las partes involucradas y actualmente modificar. Eso es importante para nosotros tener este contacto con distintos actores y sobre todo que esto sea un trabajo intersectorial y por eso es que hemos marcado este hito en el trabajo en conjunto con los tres ministerios y más encima en una región. Dijo además que había preocupación por aquellas personas que trabajan en altura en empresas más pequeñas como contratistas porque varias de las exigencias en la práctica son más bien aplicables y cumplibles por las grandes empresas. Además está muy enfocado nuestro reglamento al ámbito de la minería y nos hemos dado cuenta también que hay mucha gente que trabaja subiendo y bajando y por lo tanto está en riesgo esta hipoxia hipobárica esporádica interminente que trabaja por ejemplo en las aduanas, en el SAG, en Policía de Investigaciones o en salud en las rondas en el altiplano, en Colchane. Por lo tanto necesitamos hacer las adecuaciones porque lo que más queremos es que la gente pueda contar con un sistema que proteja y que no signifique una desventaja frente a otros trabajadores. Eso es otro tema de preocupación porque algunos sindicatos nos han manifestado de que hay algunas empresas que prefieren dejarlos abajo lo que hace que pierdan oportunidades de ingresos variables y la verdad es que el reglamento a lo que está orientado no es a que estas personas sean discriminadas sino que al contrario de garantizar que estén en tratamiento si es que van a subir a la altura. Además se están reuniendo evidencias para el perfeccionamiento de la normativa y se pretende visibilizar las enfermedades profesionales y la salud de los trabajadores.